Fecha 7, era el arranque en la tarde de hoy en el Víctor Agustín Ugarte Qué fea que está la cancha, viejo ¿Va cuándo? Está muy fea la cancha Está muy fea la cancha, de verdad Mirá, un desastre Tiene lugares muertos Total Bueno, aquí estaba el gol de Aurora Dennis Pinto, dos minutos de partido Había que madrugar Lo hizo Dennis Pinto Qué mal que se marcan las pelotas paradas Casi ni salta Dennis Pinto, fíjense Y otra vez pelota parada Y aquí va a llegar el empate nacional Dos cabezazos en el área Normalmente se traducen en gol Mancilla Ponía el 1 a 1, minuto 52 Medio blooper fue esto Porque todos van al balón, fíjate de nuevo Los defensores de B Todos van al balón Y no a la segunda jugada Y aquí está Tobar Para la definición De lo que iban a ser los tres puntos para la nacional Buena definición, ¿no? No sé si la salida de arquero es la mejor Pero Lo cierto es que La definición de Tommy Que no se apuró Cuatro victorias en los últimos cinco partidos Sin empate, ¿no? No pierde ese cinco nacional Y esto trae a colación Lo que venimos manifestando nosotros Y esto es lo que se apuró 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 Lo que se apuró